presento lo que va a ser la número 20 de casa jugar se llamará raíz será de palo santo de india con una veta preciosa aros y fondo con perfilería en verde y blanca y tapa de pino beto alemán y esto va a ser una innovación no sé si me va a salir pero irá enraizada veremos a ver cómo sale esta historia esta idea por lo menos rara va a ser y aquí estoy terminándolo de hacer este mástil que ya prácticamente está hecho espero que suene y que dé resultado esta técnica nueva no 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 no